No, no hablemos de defectos o sales perdiendo. A ver, dime tres aunque sea. Ambicioso, guachafo, cochino, tóxico, tosco y ahora encima codicioso. A veces ser demasiado honesto. Mi amor, eh... Tú roncas. Puede meterte en grandes líos. ¡No seas desordenado! No sé decirte desordenado si vienes y tiras toda tu cosa por todos lados. Y tú ronquidos, mamita, no puedo dormir desde que te has mudado. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.